Bueno, ahora te mostraré a cómo solucionar el problema de me aparece mi examen sin permiso para poder presentarlo desde mi celular. Normalmente pasa esto, es el 100% de los casos, es muy sencillo. Primeramente tienes que tener instalado el navegador de Google Chrome, aquí está su icono. Abrir el examen desde la liga que te lo hayan mandado. Si te aparece este mensaje tienes que hacer lo siguiente, dale clic en los tres puntitos de la parte superior derecha y darle clic después donde dice configuración. Ahora le vas a dar clic donde dice sincronización y servicios. Le das clic sobre el usuario, el que está abierto y le das donde dice salir y desactivar la sincronización. Le das en continuar. Ahora ya no está sincronizada tu cuenta anterior a Google Chrome. Solamente resta sincronizar tu cuenta de alumno. Dale donde dice acceder a Chrome. Ahora en la pestañita de mano derecha le vas a dar un clic. Seleccionas tu correo institucional con el cual vas a presentar el examen. En este caso el mío va a ser eduardo.ancona.edu. Si tu correo no lo has agregado en el celular, dale donde dice agregar cuenta. Te pedirá tu contraseña del teléfono si tienes o tu huella. Escribes tu correo y abres tu cuenta. Si tu cuenta ya está abierta y aparece en esta parte de enfrente de esta lista, solamente tienes que seleccionar la cuenta. Le das donde dice si acepto y le pones combinar mis datos. Le das continuar y ahora tu cuenta institucional está abierto. Simplemente hacemos hacia atrás. Volvemos hacia atrás. Volvemos al examen y arrastramos de la parte de arriba hacia la parte de abajo. Ahí está. Y la página vuelve a cargar y ahora sí ya puedes presentar tu examen. Que tengan excelente día.